Voy a presentar a nuestra próxima oradora, ella se llama Ángeles Castagnino, no sé si lo estoy pronunciando bien. Bueno, primero que todo, gracias Ángeles por estar acá. Ángeles Angie es analista de sustentabilidad de Mercado Libre. Mercado Libre es un partner de un día para dar a través de Mercado Libre Solidario. ¿Qué es Mercado Libre Solidario? Mercado Libre Solidario es el programa que ofrece Mercado Libre a través de Mercado Pago que otorga beneficios y tarifas preferenciales exclusivas para organizaciones de la sociedad civil. Al día de hoy, más de 1.880 organizaciones se han dado de alta en la plataforma de Mercado Libre Solidario. Así que bueno, tenemos la alegría de tener a Angie hoy acá que nos va a explicar todo, mucho, para que nos cuente cómo ven desde Mercado Libre Solidario las características y las estrategias de la recaudación en tiempos de COVID. Así que bueno, adelante Angie, gracias, gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. ¿Puedo presentar yo? Sí, dale, dale, presentamos. Perfecto. Ahí está. Avísenme si se ve ok, así ya arrancamos. Perfecto, Angie. Genial. Bueno, como les había dicho Marti acá, lo que vamos a hablar hoy en realidad es bien puntual de la recaudación de fondos en tiempos de COVID-19. Ahí, a ver si esto me cambia. Ahí está. Bueno, si hay una sola cosa que en mi opinión vino a traer todo lo del contexto COVID, es que más o menos que obligó a aquellas organizaciones que no se habían amigado con los medios digitales para su estrategia de recaudación, más o menos que las obligó a hacerlas. Abre como una gran oportunidad para que se gestionen los recursos y para el sostenimiento de los mismos. ¿Por qué? Los donantes, la verdad es que, bueno, yo como donante cada vez quiero hacerlo de la manera más rápida, más simple, más segura, y me parece que los medios digitales vinieron a traer esa rapidez, esa seguridad por la cantidad de barreras que se ponen, de barreras bien en el sentido bueno para la seguridad de las cuentas de los donantes. Entonces permite que los aportes sean rápidos, seguros, la opción de donar y de pagar en ese mismo momento que le lleguen los fondos a la organización. Me consolida todos los medios de pago, puedo pagar con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, en la parte ahora yendo más a billeteras virtual, me permite pagar con mi dinero mi billetera virtual, todo ágil y rápido. Y para la parte de las ONGs, algo muy bueno que vienen a traer los medios digitales y puntualmente Mercado Libre Solidario, es que permite generar reportes e informes para las presentaciones contables que se tengan que hacer, que sabemos que son bastante burocráticas. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué les proponemos para sus estrategias de recaudación de fondos desde Mercado Libre y Mercado Pago? Yo primero les voy a hablar de todas las opciones y después les voy a decir, bien, cuáles son los beneficios que tiene Mercado Libre Solidario. Mercado Libre para las estrategias de recaudación de fondos en organizaciones sin fines de lucro. Mercado Libre, yo lo voy a decir a todo el mundo, amarillo, lo que nosotros le llamamos el Marketplace. ¿Qué podrían hacer? Se podrían hacer inscripciones a actividades, es decir, hay organizaciones que lo que hacen es crear una publicación en el Marketplace para, por ejemplo, asistir a un evento de recaudación de fondos, o para brindar una capacitación en plantación. Opciones varias, las que se les ocurran, pero estos lo pueden hacer. También lo que se pueden hacer es que muchas organizaciones reciben productos donados, o tienen merchandising, o tienen una estrategia de recaudación de fondos a partir de la venta de productos, y también los pueden publicar en Mercado Libre. Bueno, les voy a comentar más adelante, pero ya les adelanto, 100% de bonificación, o sea que no hay ningún tipo de comisión por esto. Después, ya yendo más al mundo azul, al mundo de Mercado Pago, una de las soluciones que más se estuvo usando en cuarentena son estas tres, que es el QR, que es como la versión más fuerte de Mercado Pago, lo que trata de hacer últimamente es de penetrar en el mercado, así que es la que Comisión Más Bajo tiene, es esta que viene una persona, quiere hacer una compra o una donación, y a través de su aplicación de Mercado Pago en el celular, escanea un código QR que va a tener la organización, y elige donar un determinado momento. El QR va a poder ser de monto abierto y de monto cerrado, depende de lo que les convenga a ustedes. Después está lo que es el link de donación, o el botón de donación, que este lo van a poder mandar por WhatsApp, por las redes sociales, lo pueden mandar por mail, lo pueden implantar, por ejemplo, si tienen página web, el link de pago en su web a través de un botón, y va a ser siempre de monto cerrado. Es decir que vamos a poder crear la cantidad de links de pago que querramos, de cualquier monto, uno de 100, uno de 200, uno de 500, etc. Y después, por último, está el envío de dinero entre cuentas digitales de Mercado Pago. El envío de dinero entre cuentas digitales significa que, cuando yo le puedo mandar 100 pesos, por ejemplo, a otra billetera de una amiga mía, o en este caso, de una fundación. Entonces, yendo más puntualmente, ¿qué es una billetera virtual? Una billetera virtual es exactamente lo mismo que una billetera en físico, simplemente que la vamos a poder tener o en nuestro celular, o en nuestra computadora también. Obviamente, es una sola billetera que la voy a poder ver desde distintos dispositivos. Entonces, no vienen solamente a agilizar las transacciones que podamos hacer, sino también es una herramienta clarísima, en mi opinión, de inclusión financiera, ya que desde un primer momento, Mercado Pago, lo único que te va a pedir para que te descargues la aplicación es un email. Después, no va a haber ningún trámite ni papelerío para abrirte una cuenta en Mercado Pago. ¿Qué se puede hacer con una billetera virtual? Nosotros vamos a poder hacer, obviamente, un montón de operaciones, pero estas son las más características y las más fuertes. Lo primero, en dejar en claro, que a mí me gustaría que se lleven bien, bien claro, es que no se necesita cuenta bancaria para abrirse un usuario en Mercado Pago. No tienen que tener ningún tipo de tarjetas, no hace falta nada, simplemente, como les dije, es un mail que se crean a su criterio. Vamos a poder recargar el celular nuestro o de otras personas. Muchas organizaciones lo que hacen es cargarle los celulares a sus voluntarios a través de la app de Mercado Pago, o a sus destinatarios también, por ejemplo, en organizaciones que trabajan con becas, o chicos que necesitan acercarse a instituciones para estudiar, lo que hacen es recargarle la sube también desde la app de Mercado Pago de la organización. Va a generar dinero, va a generar intereses diarios el dinero que esté depositado en la billetera virtual, sin necesidad de rescatarlo, es decir, que van a poder seguir utilizándolo. Acceso a muchísimos descuentos, cada vez más por suerte. Acceso a tener una tarjeta prepaga, que va a ser un híbrido. Esto lo vamos a ver mejor más adelante, por si les van surgiendo dudas. Lo voy a detallar uno por uno. Se van a poder pagar los servicios de la ONG, sean de luz, gas, teléfono, agua, etc. Enviar y recibir dinero, como dijimos, sin costos y a cualquier persona dentro de Argentina, con la aplicación de Mercado Pago. Y cobrar y pagar en todos los lugares con el celular. Entonces, como cualquier billetera, se le ingresa dinero y se le retira dinero. ¿Cómo ingreso dinero a mi billetera virtual? Se pueden ingresar dinero a través de las ventas o de las donaciones que ustedes reciban por Mercado Libre y o Mercado Pago. Se puede ingresar dinero a través de una tarjeta de débito, por ejemplo. Yo cada vez que cobro mi sueldo, que todavía nosotros no lo cobramos por Mercado Pago, sino a través de una cuenta en un banco. Lo que hago es pasar dinero a mi billetera virtual a través de esa tarjeta de débito. Se puede hacer por transferencia bancaria, por CV Corta U. El CV Corta U significa lo mismo que el CV Larga U en cualquier cuenta bancaria. Es un código asociado a tu cuenta. Y si no, también se le puede ingresar dinero a la billetera virtual en cualquier rapid pago o pago fácil del país. Ahora, ¿Cómo se le puede retirar? Lo que yo puedo hacer es esta tarjeta prepaga. Voy a poder ir a cualquier carjero automático o anelco o link y acceder al dinero que yo tenga en mi billetera virtual, como si fuese una cuenta normal. Puedo hacer una transferencia a una cuenta bancaria. Es decir, si yo le quiero mandar dinero a una persona que no tiene billetera virtual, lo puedo hacer desde mi billetera virtual hacia esa cuenta bancaria. Y si no, pagando con QR o comprando en Mercado Libre o cualquier sitio de internet que tenga Mercado Pago. Que son muchísimos. Entonces, vamos puntualmente a las herramientas que se pueden utilizar. El QR, que es este código único vinculado a la cuenta de Mercado Pago. Es decir, cada cuenta de Mercado Pago tiene un QR específico que les permite recibir pagos de manera simple, rápida y segura. ¿Cuál es la desventaja de recibir donaciones a través del QR? La desventaja es que aquella persona que les quiera donar a ustedes a través de QR va a tener que tener sí o sí la aplicación descargada de su celular. Porque lo que yo hago es escanear así y hacerles una donación. La ventaja de cobrar donaciones a través del QR es el que menos comisión tiene. Yo les hice un cuadro para que ustedes lo vean más adelante, pero como es el fuerte de Mercado Pago, sale a comercializarlo con la menor comisión de mercado. Se puede implantar en cualquier superficie que ustedes quieran, lo pueden hacer en un papel, en una remera, en la pantalla de la computadora. Nosotros recomendamos que no se mande por WhatsApp, lo pueden hacer, pero la verdad es que si vos le mandás a un donante el QR, va a necesitar otro celular para escanear su propio celular, sería un poco raro, para eso existe otra opción. Así que bueno, esto sería el QR. Como les había dicho antes, esto es lo último, el QR puede ser de monto abierto o de monto cerrado. ¿Qué significa esto? Si es de monto abierto, cuando el donante escanee ese QR, le va a aparecer a él la opción de calculadora para donarles lo que quieran. No va a tener opciones, sino que él va a poder decir 100 o 200 a su criterio. El QR de monto cerrado es un QR por 100 pesos, o un QR por 200 pesos. Y ahí el donante, cuando escanea, ya le da directamente la opción para pagar esos 100 pesos. No puede elegir él lo que les quiere donar. Después está el Point, que yo lo sigo presentando porque es una gran herramienta, por más de que ahora no estemos pudiendo hacer muchos pagos presenciales, o muchas donaciones presenciales, para aquellas organizaciones que ya pudieron abrir sucursales o que reciben donaciones presenciales. Es un dispositivo chiquitito, viene a cumplir la misma función que los Postnet, para aquellos que conocen todo lo que tenga que ver con Prisma, pero muchísimo más chiquito y fácil de usar, que se conecta al celular a través de Bluetooth, y permite que reciban donaciones a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjeta prepaga, todas las opciones. ¿Cuál es la ventaja? Es que para aquellas personas que no tengan la aplicación de Mercado Pago descargada, les van a poder donar igual si es que poseen una tarjeta de crédito de débito o tarjeta prepaga. Y este es como el hit de la cuarentena, que fue el link de pago, porque era lo que más rápido se pasaba. Muchas organizaciones lo que hicieron fue generar varios links de distintos montos, como les había dicho desde un primer momento, es de monto cerrado. O sea, que ellos generó un link por 500 pesos, otro por 1000, otro por 1500. Y se pasa por mail, Whatsapp, cualquier red social, lo pueden tener adjuntado a su Facebook, a su Instagram, donde quieran, las personas cliquean, y ya directamente lo lleva a pagar. ¿La persona tiene que tener descargada la aplicación de Mercado Pago para donarles a través del link de pago? No. Solamente tiene que contar con una tarjeta de crédito o de débito, y para aquellos que poseemos Mercado Pago, también les podemos pagar con dinero en cuenta. Este link, para las organizaciones que tienen páginas web, lo pueden adjuntar, como les había dicho al principio, en los botones de donación, esas que dicen dona 100 pesos, dona 200 pesos, y la persona, cuando clique, ya va a poder ir a pagar. ¿Qué es Mercado Fondo? Que siempre es algo que me preguntan, y les voy a dar un par de tips y especificaciones para que se lleven. Mercado Fondo es un fondo común de inversión de bajo riesgo que les permite invertir fácilmente y sin esfuerzo, y tener todo el tiempo el dinero disponible para ustedes. Es decir, que el dinero que tengan en su billetera virtual, si ustedes desean, va a estar invertido. Si no lo quieren, obviamente que no, pero si ustedes lo desean, va a estar invertido en aquellos fondos que decía Mercado Pago, que son de bajo riesgo, y va a generar intereses diarios, mientras ustedes pueden seguir utilizando el dinero, pueden seguir comprando, pueden seguir recibiendo donaciones. ¿Se invierte el 100% del dinero depositado en su cuenta de Mercado Pago, o no se invierte nada? ¿Cuáles son los beneficios de invertir en Mercado Fondo? Generar rendimientos todos los días, no necesitan hacer ningún tipo de rescate, como les decía al principio, no es quizás como un plazo fijo que tenés que avisar con anticipación, si necesitas el dinero antes de tiempo. El dinero está siempre disponible, es una inversión transparente, bajo riesgo, no tiene ningún tipo de costo, ni mínimo tiempo de permanencia estar en Mercado Pago, ustedes simplemente cliquean un botón, todo siempre en la aplicación de Mercado Pago, seas una organización, una persona física, o cualquier ente privado, va a tratar de tener la menor cantidad de clics posibles, y que sea fácil todo lo que sea. Entonces, ¿Querés invertir en Mercado Fondo? Sí. ¿Querés dejar de invertir en Mercado Fondo? Sí. Va a ser así de fácil entrar y salir, cuando ustedes lo deseen. Yo igualmente, esta presentación se las vamos a compartir, y les hice un anexo, con muchísimo mejor detalle, de lo que les puedo explicar ahora, por cuestiones de tiempo. Después está la tarjeta prepaga, que esta es una foto de la mía, que se genera, una tarjeta prepaga, esto es importante, una sola por cuenta de Mercado Pago. Es decir, si tienen una organización, no van a poder generar varias tarjetas prepagas, para que las usen sus empleados, sino que van a poder generar una sola, y con esa realizar todos los pagos, a nombre de una persona, que debería ser el representante legal de la organización. La tarjeta prepaga funciona como un híbrido, entre una tarjeta de débito, y una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Primero porque representa el dinero, que ustedes tengan disponible, en su cuenta de Mercado Pago. Es decir, si yo tengo cero pesos en mi billetera virtual, no voy a poder utilizar la tarjeta prepaga. Ahí viene a funcionar como una tarjeta de débito. Si yo tengo mil pesos, voy a poder utilizar hasta mil pesos. ¿Pero por qué digo también que es una tarjeta de crédito, entre comillas? Porque es Mastercard, y todas las promociones que tengan, en todos los locales, con tarjeta Mastercard, y todos los locales que la acepten, van a aceptar la tarjeta prepaga de Mercado Pago, y van a poder acceder a esos descuentos también. Entonces, lo importante es que tengan dinero disponible en Mercado Pago para utilizar la tarjeta prepaga, y también lo que pueden hacer es ir a cualquier cajero automático y retirar dinero en efectivo. Se pide muy fácilmente a través del dispositivo celular, no lo van a poder pedir desde la computadora, entrando a su usuario de Mercado Pago o al de su organización, y les va a aparecer un carter para pedirla fácilmente. No tiene ningún tipo de costo, ni utilizarla, ni pedirla, ni que te la envíen. La pedís gratis, te la envían gratis, y la usás gratis, y si no la usás, no se cobra nada tampoco. Esto es un videito de Mercado Libre, solidario. ¿Se escucha? No. Bueno, igual lo pueden seguir viendo después, no hay problema. Suponía que no se escuchaba porque siempre me pasa lo mismo con ese video. Pero es básicamente lo que yo les voy a contar ahora. ¿Qué viene a traer Mercado Libre y solidario a las organizaciones? Más que nada, beneficios. Beneficios en todo lo que nosotros llamamos el ecosistema de Mercado Libre. El ecosistema de Mercado Libre está integrado por estos tres colores que les detallo acá en esta diapositiva, pero también está Mercado Envíos y Mercado Libre Publicidad. Mercado Libre, que es el mundo amarillo, es el marketplace, el beneficio que tienen las organizaciones, a diferencia de cualquier otro usuario, es que tienen las comisiones 100% bonificadas. Es decir, que ustedes por cada publicación que dan o por cada venta que tengan, Mercado Libre no les va a cobrar ningún tipo de comisión. Lo que ustedes pongan como precio es lo que van a recibir. No importa por qué medio de pago se los avance, por tarjeta de crédito, débito o dinero en cuenta. Van a recibir el 100%. Esto yo lo puse para que lo vean y que tengan un parámetro. Actualmente Mercado Libre, Meli es Mercado Libre, cobra entre el 13 y el 27% por vender a la plataforma a cualquier usuario y a las organizaciones sin fines de lucro que estén asociadas a Mercado Libre Solidario no se les cobra ningún tipo de comisión. Mercado Pago tiene las comisiones súper bonificadas, digo para las organizaciones que están acá en Argentina como en varios en otros países que tiene presencia Mercado Libre también, Mercado Libre Solidario está en ellos también, solo se cobra el procesamiento de las tarjetas. Es decir, Mercado Libre va a ganancia cero, lo que hace es transferir la comisión que cobra el banco por realizar esa transacción y es lo único que se cobra. Después se lo voy a mostrar más adelante cuáles son las comisiones por cada canal y por cada medio de pago. Y después está Mercado Shops que está buenísimo para las organizaciones y no se usa mucho, yo soy muy fanática, es una tienda virtual y exclusiva con el diseño que ustedes quieran ponerle. Es decir, van a poder cargar todos los productos, si es que venden productos o si venden merchandising o si venden entradas a eventos, las pueden cargar en Mercado Shops que tiene más o menos la misma tipografía de Mercado Libre y el mismo diseño, solamente que ustedes lo van a poder hacer como más exclusivo de ustedes. Si tienen, no sé, color rojo para su organización, le pueden cargar banners, le pueden cargar íconos, pueden ir viendo todos los que ustedes quieran como más adaptado a la estrategia de comunicación que tengan ustedes desde su organización. Y lo bueno también es que todos aquellos productos que ustedes suban en su Mercado Shops, en su tienda virtual, van a estar reflejados en Mercado Libre también. O sea que los donantes van a poder llegar a través de Mercado Libre, para aquellos que no los conozcan, o Mercado Shops, mientras tanto ustedes lo van pasando. Esto es un poco de las comisiones que les quería mostrar. Acá, sin Mercado Libre Solidario, estas son las comisiones que cobra Mercado Libre, donde obviamente genera una ganancia para la compañía. Fíjense en esta última columna que dice Pagás. Y estas son las comisiones con Mercado Libre Solidario. Es decir, para aquellas organizaciones que se asocien al problema. Al programa. Realmente baja mucho por esto que yo les digo de que Mercado Libre no cobra nada, simplemente se traslada el cobro del banco por el uso de las tarjetas. se los voy a dejar igual. Esto ustedes también lo pueden ir como adaptando a su criterio, por ejemplo, si necesitan tener el dinero disponible antes, en cero días, lo van cambiando y la comisión va a subir o va a bajar si lo extienden. Finalmente, así dejamos un poquitito de espacio para las preguntas. ¿Cómo darse de alta en Mercado Libre Solidario? Obviamente para poder darse de alta primero y principal tienen que ser una organización sin fines de lucro inscripta y necesitan tener un mail o una cuenta de Mercado Pago como cuenta empresa. Yo les voy a dejar igual en los anexos cómo crear una cuenta empresa y simplemente o entran a la web o mandan un mail a este mail que es melisolidario arroba mercadolibre punto com que es un equipo de cinco personas que funcionan como atención a las organizaciones sin fines de lucro solamente se trabaja para darles atención a ellas. Completan un formulario virtual de verdad muy poca información no es nada burocrático y al día siguiente ya reciben la notificación desde el mail para poder operar con los beneficios del Mercado Libre Solidario. Acá les dejo este muchas gracias y en mi contacto lo que quiero decirles es que después acá yo les dejé un anexo para cómo darse de alta cómo se genera un QR el paso a paso el paso a paso del link de pago de reportes y de colaboradores que si ustedes lo ven y tienen algún tipo de duda después de este anexo se contactan con nosotros pero es como una cuenta madre de una compañía de una ONG que tiene varias cuentas para que ellos por ejemplo si un voluntario sale a hacer una estrategia de recaudación a la calle puede recibir fondos para la cuenta para la billetera virtual de la organización ahí está ahora sí no sé si hay consultas pero calculo que sí porque siempre las hay hola Ángeles perdón no te veía Martí hola Martí pasándote las preguntas hola ok Martí perfecto perfecto gracias super clara sí hay preguntas por supuesto pregunta uno ¿hay alguna forma de tener un link de pago de monto abierto? no por ahora no es algo de lo que estamos trabajando y lo vamos a sacar no puedo prometer que sea este año pero sí va a suceder por ahora no son solo de montos cerrados pero pueden generar infinitos los que quieran perfecto ¿mercado fondo se puede usar para cuenta empresa? sí para cualquier tipo de cuenta cuenta personal o cuenta empresa son muchas las organizaciones que organizaciones ONGs que utilizan mercado fondo ya otra pregunta ¿se puede obtener la base de datos de los donantes? bueno mercado libre cada vez tiene como más restricciones para como cualquier otra compañía para compartir los datos de los usuarios depende de cuál sea el canal con el que reciban las donaciones por ejemplo un QR que esa persona tiene mercado pago descargada lo que les va a compartir va a ser seguro un nombre un apellido un mail y un celular pero ningún tipo de otra información en cambio si les pagan a través de un link de pago con una tarjeta de crédito y mercado libre ahí no tiene acceso a los datos de ese donante para compartirlos así que depende diríamos pero en su mayoría no y esta pregunta que la preguntaron mucho ¿se puede recibir donaciones del exterior? si se puede recibir donaciones del exterior a través de un link de pago o un botón esa es la única opción y tiene que ser con una tarjeta obviamente internacional seguramente al donante el banco le pida autorización para realizar esa donación y acá se va a recibir en moneda local no se va a transformar no es que van a recibir dólares o cualquiera sea la moneda pero si se puede